hola amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo les quería mostrar que este skyline r34 existe escala 1.1 por si no sabían aquí se los muestro en este vídeo para todos los que coleccionamos este tipo de casting skyline r34 es muy buen punto saber que existe uno escala punto 1 y darnos ese gusto de tenerlo en nuestra colección aquí se los dejo amigos disfruten este vídeo suscríbete 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 gracias